La energía funciona con el calor de la tierra. Por acá sale el agua caliente, se hacen dos perforaciones, sale el agua caliente, pasa por la torre de refrigeración, que se enfría, vuelve a bajar el agua fría y sigue el vapor que mueve una turbina. La turbina mueve el engranaje, que mueve el generador y del generador al transformador. Y ahí a la torre, y eso ya pasa para las casas, la energía. La energía eléctrica, la energía eléctrica. Eso es un resumen para que lo entiendan. Sacamos los datos de internet, sacamos la información y lo armamos. Y elaboramos esto. Las desventajas es que si se llega a romper algún caño o algo, sacan un ácido sulfídrico, que a grandes dosis es letal para el hombre. Y que, por ejemplo, si querés, como te explico, pasar energía a estas casas tiene que estar donde está la planta, porque esta energía no es transportable. Y siempre se hace en donde está activa volcánica, para aprovechar el calor de la tierra. Y, bueno, ventaja es que es energía renovable, siempre y cuando no la exploten más que la recarga natural, que sería la lluvia. Soy Ricardo Rocco. Mi proyecto es sobre energía eólica. Hice este proyecto porque, como se llama, era el que más fácil se me hacía. La energía eólica es la energía producida por las corrientes del viento. Hay plantas que hay donde más se ubican, son cerca de los mares o montañas, que por ahí corre el viento, corre más el viento. Hay muchas en, ¿cómo se llama?, en los mares, cerca de los mares, o algunas inclusive sumergidas en el mar. ¿Hay mayores corrientes? Por la corriente del viento. Es una energía, ¿cómo se llama?, limpia, que no produce, ¿cómo se llama?, ningún tipo de contaminación al ambiente. y es una energía barata, ¿cómo se llama?, por ahí lo más caro es las instalaciones de los molinos. Hay algunos que pueden estar cerca del mar, entonces están muy al nivel de armada, depende de donde se pueda, ¿cómo se llama?, colocar. Se hace un estudio para ver donde haya mayor corriente de viento, tiene que haber una cierta velocidad del viento para que se pueda colocar. El aire hace dar vuelta un generador que es el que produce la energía. La energía. A ver, muéstrame. Sí. Díjate la idea.